Bueno, EducationUSA estuvo ahí desde el primer momento, ya sea corrigiéndome los ensayos, resolviendo mis dudas y ayudándome también con todo el proceso de entender cómo aplicar a la universidad y qué es lo que están buscando de uno. Entonces realmente que el proceso ha sido increíble y sin la ayuda de ellos no creo que lo podría haber hecho.